Directivos de dos cámaras afiliadas al COSEP que hablaron con Confidencial bajo condición de anonimato, explicaron que sostienen conversaciones técnicas con funcionarios de gobierno para hacer gestiones que permitan resolver problemas puntuales, pero no un diálogo en rigor, como dijo el presidente de la patronal César Zamora. Zamora afirmó en entrevista con el periodista Marcos Medina de Canal 12 la existencia de un mecanismo de diálogo entre las cámaras del sector privado y el gobierno de Nicaragua, en el que el Banco Centroamericano de Integración Económica Bessie funciona como facilitador. Sin embargo, en su entrevista, Zamora omitió referirse a la ilegalidad y el castigo contra los presos políticos y los ex directivos del COSEP en la cárcel, Michael Healy, Álvaro Vargas y José Adán Aguirre. Un miembro del consejo directivo del COSEP, que ofreció declaraciones a Confidencial también desde el anonimato, precisó que César habló de perdonar, pero perdón no significa olvido, y él nunca dijo que teníamos que olvidar. Otro directivo dijo que un diálogo con el gobierno no se descarta, pero aclaró que en este momento no hay uno en marcha o en planes. La policía ocupó el viernes 17 de junio en Ginoteca las instalaciones de la Asociación Infantil de Niños y Niñas Trabajadores Tután Sirpi y la Asociación de Educación y Comunicación Acuculmeca, 15 días después de incluirlas en una lista de 96 ONGs, a las que el Parlamento canceló su personería jurídica el pasado 2 de junio. La ocupación implicó el cierre de Radio Estéreo Libre, que desde el 2005 trabajaba bajo una alianza con la ONG Tután Sirpi. Fuentes de ambas ONGs dijeron que la ocupación se dio sin resistencia por parte de los colaboradores de estas organizaciones, ni violencia por el lado de los agentes policiales. Lea el reportaje, Sin futuro y sin empleo, quedan jóvenes en Nicaragua tras cancelación de ONGs, en el que se cuenta la historia de las organizaciones cerradas que trabajan en pro de la juventud nicaragüense, entre ellas Tután Sirpi y Cuculmeca. El nicaragüense Werner Vargas Torres, exdirector ejecutivo de la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, es el nuevo candidato del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para ocupar el cargo de secretario general, que ha estado vacante por un año debido a los reiterados intentos del régimen de colocar a fichas políticas sin experiencias diplomáticas regional en el puesto. Dos fuentes diplomáticas vinculadas a gobiernos centroamericanos confirmaron a Confidencial que, contrario a las propuestas anteriores del orteguismo, este candidato cuenta con un perfil más técnico y tiene el respaldo de los demás países centroamericanos, para ser electo por los cancilleres el próximo jueves 23 de junio. El gobierno de Nicaragua recibió este martes 200.000 dosis de vacunas contra la COVID-19 procedentes de la República Islámica de Irán. Con dichas vacunas, las autoridades nicaragüenses esperan incrementar la población vacunada contra la COVID-19, que hasta este martes constituía casi el 93% con una sola dosis y el 85% con el esquema completo, entre los mayores de dos años, según detalló la vicepresidenta y vocera del régimen, Rosario Murillo. Nicaragua también ha adquirido vacunas elaboradas por Cuba y Rusia, así como donaciones de China, Estados Unidos, países de Europa, entre otros. Nicaragua recogió en la Zafra 2021-2022 cerca de 7.4 millones de toneladas de caña de azúcar, 7,6% superior al del periodo anterior y la mayor cosecha en su historia, informó este martes el Comité Nacional de Productores de Azúcar CNPA. La cosecha podría generar 220 millones de dólares solo en azúcar exportada, más los derivados como melaza y alcoholes podrían sumar unos 260 millones de dólares en exportaciones totales. El gerente general del Comité Nacional de Productores de Azúcar, Mario Amador, dijo tras anunciar los resultados de la zafra azucarera que perder el DR Kafta sería un golpe durísimo para cualquier industria, un escenario que mira difícil de que ocurra, pero no imposible. Estados Unidos ha amenazado con suspender a Nicaragua del DR Kafta si no se logran cambios democráticos y la industria azucarera ya sufrió un golpe, al ser excluida por Washington de una redistribución de un excedente de azúcar en el marco de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. En Nicas Migrantes, de nuestro sitio web, le recomendamos leer el reportaje La vida de refugiados nicaragüenses con discapacidad en Costa Rica, con las historias que exponen las distintas necesidades de atención médica y educativa especializada que tienen estas personas mientras viven en el exilio.